En el día de ayer hemos hecho una gran marcha de antorcha y hoy martes acá en esta tomba simbólica del Colegio de Gimnasium y bueno, haciendo sentir día a día nuestra bronca, reclamando 8 mil pesos para el cargo testigo, no pagar impuestos a las ganancias porque lo que cobramos son sueldos, una genuina recomposición del salario, incremento del presupuesto y queremos estabilidad laboral, carrera docente, la ciudadanía plena para los pre-universitarios, que se reforme de manera urgente el estatuto de la UNT y una adicional de emergencia a las autoridades de nuestra universidad hasta tanto se resuelvan favorablemente las paritarias nacionales. ¿Cómo van a continuar mañana las actividades? El día de mañana vamos a hacer una caravana de autos que va a salir del centro Previch a las 9 y media de la mañana para ir por las distintas facultades, artes, quinta agronómica, ciencias naturales, el instituto técnico y llegar al mediodía al rectorado para que las autoridades universitarias de nuestra universidad de una vez por todas den una respuesta a nuestras demandas y haciendo fuerza obviamente en coincidencia con la concentración que se realizará en Buenos Aires en la nueva instancia de negociación salarial que habrá con el Ministerio de Educación representado por Sirioni. Desde ya obviamente que si Sirioni va mañana y pretende darnos nuevamente en cuotas y un porcentaje insignificante va a ser rechazado y probablemente, y lo más probable que sea así, el Congreso de Cono Histórica de Delegados que se reúne el día lunes 23 seguramente votará la profundización de este plan de lucha. ¿Mientras tanto, paro por tiempo determinado? El paro es por tiempo determinado y creo que la nota que nos hace sentir hoy es que este paro por tiempo determinado no lo lleva adelante solamente Tucumán, la Adium, sino que se ha nacionalizado. Y hoy tenemos casi 30 universidades de toda la Argentina que están en paro total de actividades desde el sábado 14 de junio. ¿Apoyo masivo del cuerpo estudiantil? Los estudiantes se están sumando masivamente desde la semana pasada en la toma de aquella de Bellas Artes se empezaron a sumar irrumpiendo masivamente y obviamente porque ellos también estudian en condiciones indignas. Entonces no tienen presupuesto, no tienen comedor, no tienen boleto, no tienen digamos becas. Entonces es una situación límite. Por eso se han sumado con nosotros. Ayer en la Marcha de Antocha los padres se empiezan a sumar y esta es la lucha por defender la universidad pública y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!